Aumenta tortilla a 20 pesos kilo. El aumento era necesario. Aumenta a 20 pesos el kilo de tortillas en la zona sur, así lo informó Horacio Brito Flores, dirigente de los industriales de la masa y la tortilla en esta zona del estado. Comentó que el aumento era necesario, pues fueron en aumento los energéticos como el gas y también se fue al alza el maíz. Comentó que sostenerlo en el precio anterior ya no era viable, pues también se elevaron los insumos, las materias primas, el papel, la bolsa, porque ahora la gente ya pide bolsa, porque incluso la pandemia hizo que hasta muchos agremiados cerraran sus negocios, por lo que pidió a la gente entender su postura y lamentó el incremento, pero dijo era necesario. Y es un aumento razonable porque es un producto de la canasta básica, el cual se elabora de muy buena calidad y desde el 2017 se mantuvo en 17 pesos el kilo.